Este video y toda esta serie es patrocinada por Robertito Fajder. Muchísimas gracias Robertito por convertirte en un patrocinador estrella del canal. Hola a todos por el que estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 21 de Mi Topia. Y bueno chicos, estamos acá justo donde lo dejamos, vamos a continuar por aquí, ya tenemos todas las joyas. Así que, veamos, no podemos seguir. Vean cuatro huecos sospechosísimos, ya sabemos lo que hay que hacer. ¡Perfecto! ¡Sí! Abrimos la puerta. ¡Excelente! Ya pueden continuar. Ok, por aquí. Veamos, el viaje continúa. Me rujan las tripas. Cuando tienes razón, tienes razón. En serio. Por fin recuperamos las caras de toda la gente de la aldea. Sí, solo nos falta la cara del genio Jafar. Nos hemos adentrado mucho en la pirámide. Así que debemos estar cerca. Hmm. Les falta poco para alcanzar aquello que buscan. ¿Otra vez? Pues sí, es como si alguien me estuviera susurrando indicaciones al oído. A mí también me gustaría poder ponerme en contacto con el cosmos. El archimago también está cerca. Aunque mi mamá siempre me dijo que no es bueno hablar con desconocidos. Jejeje. Bueno. Continuamos. Falta mucho. Ya me cansé. No lo veo. ¡El archimago Jesus! ¡Mua! Vaya, vaya. Qué agradable sorpresa. Creía que había bloqueado tus poderes. Pero parece que no, Skamienta. Te encanta sufrir. Reconócelo. ¿Por qué tiemblas? ¿Tienes miedo? En fin. Oh, máscara del faraón ancestral. Yo te invoco. ¡Guas, guas! Te presento a uno de mis secuaces más poderosos. Esta vez acabarás hecha puré. ¡Ay, qué malvado eres! Yo, la chimago Jesus, soy yo así andéste. Ok. Faraón Jafar. Uy. Faraón Jafar. Veamos qué tal nos va. A ver, atacamos con Tom. Uy, está bien grandote. Encantosamiento. El farón Jafar bajó a la guardia. Vamos, James. Un momento. ¡Oh, no! A ver, chicos. Voy a quitar un momento el combate automático. A ver si podemos activar el movimiento del caballo. Bueno, parece que no vamos a atacar normal. Ok. ¡Viva el faraón! ¿Qué haces, James? ¡No! Le di un plátano, en serio. Qué mal. Indiferencia. Bien. Falló. Mike está despistado. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Oh, le pegó a los otros! Bueno. Mike, acá recupera. P.M. Ataquemos. Dale. ¡Tobre ataque! Toma. Muy bien. ¡Cuás! ¡Vidente pícaro! ¡Viva el faraón! ¡No! ¡Pero deja de hacer eso! Vamos a dejar a James en el santuario. Porque está pasado ya. ¡Anda para allá! Ok. El faraón Jafar se acalmó. ¿Otra maldición? ¡No! ¡Hace rido! A ver. Mike ataca. Le da un plátano. Diablos. Qué molesto. Vamos a atacar. Bien. Le queda como la mitad. Algo así. A ver. Que no ha podido atacar con. Con el. El caballo. A ver. Zorrito. Ve por allá. Porque si no vas a curar al estúpido faraón este. Vamos. Uy. Ajá. Y atacó. Y atacó. Pero caballito. No. ¿Por qué no quieres colaborar conmigo? A ver. Bien. Zorrito se recuperó. Primera asistencia. Si es tequina. Zorrito. Qué bien. Se recuperó. Bueno. Vamos a poner a zorrito aquí. Se puso difícil la cosa. Vamos. Ataquen. Entre mes. Perfecto. Ay. Qué lindo James. Gracias. Muy bien. Más afinidad. Y ahora tenemos amistad florecente. Excelente. Aprender a sacrificarse. Muy bien. Otra maldición. No. Gaby. No. ¿Por qué? Bueno. El santuario. Dale Gaby. Nunca atacaste con Tom. A ver. Ahí van a atacar los dos. Uy. Bien. Santuario. Bueno. Ya se murió. Y no pude atacar con el caballo. Y. Ajá. Ah no. No se ha muerto todavía. Dale Gaby. Vente para acá. Ajá. Bueno. James lo derrota. Porque le quedaba un punto de vida. Ah no. No se ha muerto. Uh. Qué duro. Ok. Mike se come un plátano. Ya Gaby. Pero ¿por qué no atacas con el caballo? A ver. Bien. Ahí le quitamos bastante. Ajá. Entremese aquí James. Bien. Recupera vida. Otra maldición. ¿A quién? No. A Mike no. Vamos Mike. Hay que confiar en nuestra fuerza. Ta ta ta. Oh. Eso fue rápido. Bien Mike. Ajá. No. Pero ¿por qué no atacas con el caballo? Y. 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 A ver. Bueno ya se murió. Y no pude atacar con el caballo. En fin. Algún día supongo. Juan. Ok. Ya ganamos. Ni me despeiné. Uh. Conseguimos acá experiencia extra. Para James. Para Osopa. Interesante. Ah bueno. Por acá tú se puede arreglarlo del. No. Prefiero tenerlo automático. Porque. Que se yo. Luego lo cambio. Ok. Es Magikar. Soy Magikar. Fotógrafo ambulante. ¿Quieres comprar esta foto que acabo de tomar? La composición es perfecta. Viva el faraón. Ja ja. La compro. Gracias. Es un placer hacer negocios con quienes aprecian el buen arte. Que risa. Bueno. Una posada. Muy bien. Ok. A ver. ¿Qué quieren comprar ustedes? Alas fornidas. Uh. Qué risa. Ok. Están sus alas fornidas. Vamos a ponerlo así. Rojo. Rojo pasión. Y. James. Quiere adelantar el bordado. Qué bonito se ve. Este sí está bonito, James. No como el que tenías antes. Adelantar bordado. Se puede cambiar el color. Negro. Negro está bien. Qué bonito. Muy bien. Ahora sí. Vámonos. A devolverle la cara al. Al genio. Y veamos qué sucede después. Por aquí. Por allá. Por acá. Ajá. Bien. Conquistamos esta zona por ahora. Vamos a ver ahora qué nos cuentan. Por aquí. Ok. Falta. El genio. Acá. El genio favorito de todos está de vuelta. Eres un salvavidas. ¿Qué digo? Un salvacaras. Oh. No fue nada. Este archimago es todavía peor que yo. Mira que roberse la cara de la gente. Está claro que no te puedes fiar ni de tu propia sombra. Pero todo este asunto me ha hecho reflexionar. Le he dado mil vueltas a todas las jugarritas que he hecho. Ahora sé lo que se siente perder algo preciado. Así que decidió dejar de robar. Seré un genio hecho y derecho como los de los cuentos. Buena suerte. Gracias, amiga. Tú sí que eres un genio. Eh. Recuperamos todas las caras robadas. Qué bonito. Sí. Y a ver. Ay, pero qué deslucha. Estoy hasta la coronilla de genios y archimagos. Estoy pensando en renunciar a todo y llevar una vida sencilla. Pero me da no sé qué separarme de mis riquezas. Y si las extraño mucho. Mejor quédese así. Ok. Ahora tenemos que venir por acá. Oh, diablos. Veamos. Unas piedras bloquean el camino. Yo me encargo. Esto lo arreglo en un tris. Wow. Y a far despejó el camino de un soplido. Ahora pueden seguir sin problemas. Oh, qué bueno. Podemos seguir. Ok. Continuamos por el desierto. El viaje continúa. Soy una parte sencilla del equipo. Claro que sí, James. Eres el healer. ¿Me lo jurás? Zorrito. Zorrito. ¿Eh? ¿Y zorrito de JR? ¡No! Vamos a pelear sin zorrito. Bueno, no creo que nos cueste mucho derrotar a estos. O sea, Mike es una bestia. Ah, es verdad que se me olvidó quitar esto. Del combate automático. Bueno, en fin. Atacó. Muy bien. Y ahora tú. Flambio. Qué suerte, dice. En fin. Mike y compañía ganaron. Bueno, el zorrito apareció, así que... No. No se quedó atrás. ¿Puede aventura este 100? Pues todavía falta mucho. Bueno, listo. Me aparecerán enemigos repetidos. ¡Ya! Turu, turu, turu. ¡Puf! Durante las batallas sudo que parezco regadera. Sí, yo igual. ¿No te parece maravilloso? Pues te vas a sorprender, pero no. Para nada. Bueno, en realidad yo no sudo tanto. Pero bueno. Ok, una posada. Veamos. Ok, aquí Kronk. Me dio tres cupones para planes. Ya tengo bastantes. Debería usarlos. Ajá. Vamos a ver qué hay en las maquinitas. Gatomallas. Ok, quiero el gatomallas. Vamos, gatomallas, gatomallas. ¡Ya! Bueno. Conseguí por lo menos un papel. Y un pirraba, ¿no? Vamos. Voy a gastarlas todas hasta conseguir el gatomallas. ¡Sí! Conseguí el gatomallas. Muy bien. ¡Qué gracioso! Vamos a dárselo a Mike. Ahí está. ¡Ah! Se lo dejé rosado. Bueno, no importa. Voy a dejarlo así por ahora. Conseguí algunas cositas interesantes. Tengo un montón de cupones para planes. A ver si hay algo nuevo por aquí. Ah, paseo a caballo podría ser útil. A ver, ¿quién tiene menos puntos con Tom? ¿James? Bueno, paseo a caballo, James. Veamos. Un paseo con Tom. Ya se me olvidó a dónde íbamos. La verdad ni idea. Ah, qué lindo. Esta... Esta zona me da mucha risa. ¿A qué no me atrapas? Es demasiado extraña. Bueno. Ok. Ahí está. Haciendo migas. Aprenderon si es tequila. Perfecto. A ver. ¿Alguien más que salga con Tom? Paseo a caballo. Mike. A ver. Un paseo con Tom. Bueno, vayan rápido. Ok. Otra vez en la playa. ¿Encontré algo? ¿Qué pasa? ¿Hay algo ahí? Eh, conseguimos un plótono en la playa. Muchas gracias. Qué buen olfato. Muy bien. Bueno. Bien. Ya están en nivel 6 afines. Perfecto. Y conseguimos acá algunos papeos. Vamos a usarlos. A ver. Uy, a Gabi no le gustó. Sube la defensa igual. A ver. Otra vez. Ensalada. Eh. A Mike le encanta la ensalada. Ah. A ver. Todavía. Pueden comer más. Bueno. Es que la ensalada no llena mucho. Muy bien. Ya no me quedé sin papeos. Pero quedaron llenos. Por lo menos. Ah. Zorrito quiere lanza cremosa. Vamos a dársela. Muy bien. Me encanta. Qué risa. Y. ¿Quién es el otro? James. Quiere adelantar. Coqueto. Pero James. Hace poquito te compré otro. Ah, bueno. No se lo compró. Se compró. Fue un plátano. En fin. Bueno. Vamos a partir y veamos que encontramos. En lo que sigue. Ah. El pregunto. Y miren. Allá está el Ray Trump. Qué risa. Oiga. Sí, usted. ¿Quién es el super megafon de los juegos y las preguntas? El único. El insuperable. Pregunto. ¿Es usted una persona observadora y perspicaz? Yo diría que sí. ¿Quiere demostrárselo a todo el mundo con una ronda de quién es? Sí. Pues, ¿qué estamos esperando? Adelante. ¿Quién es? ¿Podrá usted responder correctamente a tres preguntas? ¿Quién es? Pregunta uno. ¿Quién es Lucas? Correcto. Lucas no es Virolo. Muy bien. Pregunta dos. ¿Quién es Robertito? Espléndido. Pregunta tres. ¿Quién es Sara? Bien. Lo logramos. Maravilloso. Asombroso. Me ha ganado con la mano en la cintura. Bien. Me da tres boletos de juego. Hasta la próxima. Eh. Ganamos. ¿Y ahora? Veamos qué encontramos aquí. El viaje continúa. ¿Quién nos separará hoy el destino? ¿Y si todo esto no es más que un sueño? Eh. Ya no me queda nada de agua en la cantimplora. ¡Girl! ¿Quién se tomó mi agua? Yo no. Te lo aseguro. Yo tampoco. Hmm. Ah, sí. Yo me acordé. Ayer me la terminé toda. ¿Qué pasa? Ese es imposible. Bueno. Puede pasar. Falta mucho. Ya me cansé. ¿En serio? Ok. Vamos primero. ¿Dónde está el rey? A ver si me regala algo. Veamos. Muy bien. Una posada. Vamos a continuar un poquito más. A ver. Bueno, no tenemos papeo ni nada. Así que vamos a continuar. Ajá. Veamos. A ver. ¿Qué me cuenta el rey Trump? Está comiendo como siempre. ¡Me encanta comer al aire libre! ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Parece que alguien le rugen las tripas. Por suerte, nunca salgo del palacio según los muslitos de emergencia. ¡Qué bien! Muslito real. Si no te lo acabas, tráeme los restos. Ok. Bueno. Bueno, en fin. El rey Trump. Vamos a regresar acá y vayamos a la otra zona. A ver. El viaje continúa. Vamos rápidamente por aquí. Ya sabemos que no hay enemigos. La posada me está llamando a gritos. Ajá. Ahora vamos a continuar. Muy bien. Estoy que me caigo de sueño. ¡Sé fuerte! Se está haciendo de noche. Esta es la noche perfecta para una perrillera. ¡Oh! ¡Qué sabroso! ¡Sí! Me encanta la perrillera. ¿Qué tal le preparamos esta seta como guarnición? No creo que sea buena idea, James. Pero bueno, fue tu idea. Así que cómetelo tú. ¡Uy, uy, uy! Yo no sé. ¡Buah! ¡Qué asco! ¡No, James! ¡Lol! Y luego de una larga noche, amaneció. ¿Descansaron bien? Muy bien, continuamos. Vete de aventuras, decían. ¿Y qué quieres que yo haga? Bueno, ya está. Continuamos. Y llegamos rápidamente a la posada. Ok. Logramos sobrevivir al desierto de Aladorabia. Fue un viaje azaroso, sí. Sí, como el asunto ese con el genio Jafar. O lo de la pirámide. Bueno, bueno. Pero superamos todos los obstáculos. Y eso es lo que importa. Sí, pero nos aguardan aún más peligros. ¿En serio? Pues como que me están dando ganas de quedarme aquí. Sí, mejor vamos a tomarnos un descansito. Tienen razón. Nunca es mala idea parar y recargar las pilas. ¡Bien dicho! Ok. Que mi zorrito me está florecente. ¡No! ¡El archimago de nuevo! ¡Oh no! ¡Socorro! ¡No! ¡Otra vez! ¿Dónde se metieron los demás? ¿Otra vez están jugando al escondite? ¿O los habrá raptado el archimago como de costumbre? ¡Oh, oh, oh! Buena deducción, hija mía. No se te escapa una. El archimago Jesus te hizo una visita nocturna. Aprovechó que habías bajado la guardia tras salvar a la Doravia. El archimago está haciendo colección con tus amigos. ¡Qué villano! Voy ahora mismo a darle una lección. ¡Ah! No me digas que otra vez. ¡Ajá! Ha vuelto a bloquear tus poderes. ¡Caray! No gano ni una. Hay veces que no sé ni cómo ayudarte. En fin. Te dejaré elegir un oficio nuevo. Elige el que más te guste, hija mía. ¡Ah! Agregué algo nuevo para romper con la monotonía. Muy bien. Vamos a ver los nuevos oficios. Aquí están. Tanque, princesa y flor. A ver, vamos a verlos. Acá está el tanque. Princesa. El de flor es demasiado gracioso. Voy a ponerlo como princesa. A ver. Gabi se volvió princesa. ¡Sí! Adelante, Gabi. La princesa. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué risa! Mientras tanto... ¡Me estoy asando! Y yo. ¿Eh? Buenas. ¿Cómo es que vinieron a parar aquí? Fue cosa del archimago Jesus. Nos secuestró y nos dejó aquí tirados. Ya veo. Pues estamos en las mismas. Un momento. ¿De casualidad conocen a Gabi? Pues sí. ¿Cómo supiste? ¡Qué impresión! También es amiga nuestra. ¿En serio? El mundo es un pañuelo. Que hasta si nos unimos. Como dicen, los amigos de mis amigos son mis amigos. Hecho. Conociéndola, seguro que Gabi está tratando de salvarnos. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí. Bien dicho. Si unimos nuestras fuerzas, lo conseguiremos. ¿Y qué esperamos? ¡Manos a la obra! Bueno. Qué mal. Vamos a poner a Gabi con Tom. Porque no queda de otra. Y bueno, chicos. Eso sería todo por ahora. Y en el próximo capítulo, aparentemente, vamos a iniciar una nueva aventura con un nuevo grupo. Vamos a ver que nos volvieron a quitar el grupo anterior. Y bueno, ya saben. En fin. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a los miembros del canal y mis patrocinadores. Y recuerda que si te haces miembro o patrocinador, podrás obtener beneficios exclusivos, como emotes para chat y comentarios, insignias, tener un rol especial en mi servidor de Discord, salir al final de todos mis videos, etc. También les recuerdo que si quieres donar sin una suscripción mensual, puedes hacerlo en Ko-Fi. Los que donen por aquí también saldrán al final de mis videos. Y aprovecho para darle las gracias a los que lo han hecho. De mi corazón, muchas gracias. Por otra parte, si no tienes dinero pero quieres apoyarme, no te preocupes con ver mis videos con sus anuncios, darle like, compartirlo, etc. Me ayudas un montón también. Así que muchísimas gracias por tu apoyo. Espero que te haya gustado este video. Y si no te gustó, entonces te invito a que comentes de qué manera puedes mejorar. Sin más nada que decir, me despido. Adiós. 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 Adiós.